¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero esto es una paroma! ¡ESO ES y nunca saca ya justo en el episodio 50 hemos superado nuestro récord de la temporada anterior si joder rima con el por el culo te entra por el culo te entra por el culo te entra no rima 50 entra no con 30 por el culo te entra la rima sonante y la consonante ya pero no no entra igual nunca mejor dicho pero no 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 lo percibes igual que no y por qué estás tirando tú yo quiero estudiar no no quiere un fragmento del chino este encima chino dibujo y esto que es hombre anímate encima mira aquí trámite trámite cuéntanos que hemos tenido en ese día atlético esta semana y la mecáculo muerto al entrado es que os estoy contando una cosita de que a lo mejor consigue una entrevista potente no es seguro el entrenador del sevilla atlético como te digo no del sevilla atlético pero si el presidente de algo relacionado con el sevilla atlético me ha venido ahora mismo ppm no pero pepe castro no puedo contar hoy he ido a hoy tenemos una cita con inmobiliaria vale no voy a decir el que pues la persona que nos ha atendido es la hija de esa persona en serio es como casi ya al médico no una cita con alguien te encuentras con otra cosa y porque trabaja tiene que tener dinero es que esa ese señor tiene el dueño de la inmobiliaria pero pero lucho es su teoría si tiene dinero porque trabaja si quisiéramos eso se diría la mierda el sistema no se puede decir cómo estaba no no sé una señora sabe que tampoco el edificio sí el edificio sí el edificio pues estaba bien lo ha hecho ella lo ha hecho ella ya lo ha construido con el dinero del padre mirando buenos días habene aquí entonces fácil es fácil o difícil le da una tarjeta no pero digo busca busca piso o sea buscarlo es fácil encontrarlo ahora y que los cojan y que lo piden antes pero literal que hemos encontrado uno buenísimo lo mío que le encantaba a la 2022 parecía un piso de euro de europa blanco es que estamos en europa tío no pero a veces pienso que no no pero a veces parece que estamos aquí la españa de la guerra civil y vas a decir venezuela verdad no iba a decir gibraltar ojo gibraltar es poca broma en europeo gibraltar se está marcando un minecraft está poniendo tierra en el mar para hacer bloques de piso físicamente está en europa pero políticamente no que libertad sí pensé que estaba lo de venezuela no venezuela no se ha dicho tú venezuela no hay ni ni para vender edificios no ya no de hecho creo que no se pueden comprar hay un luisito comunica y ahora un proto claro que con 14 pesos y tú comunica la comprato venezuela no no es gibraltar ahora pero no está venezuela sí más vale el uniforme está pasado yo vengo de extranjero yo no creo ni en europa ha venido comiendo un plátano eso ya es potente te falta la cerveza quiere una cerveza ya no sé no no porque porque eso europeo la cerveza europea y el plátano canario el plátano que también es europa bueno o canario colombiano es verdad pero pues no pero por la cara yo creo que en turquía por ahí se están plantando plátano también me ha contratado un colombiano es verdad no en turquía no los colombianos son de colombia para la palma con colombiano que vive en colombia o un colombiano que vive en turquía en turquía pues un problema de lombia pero hace falta el visado si yo trabajo para alguien que vive en turquía pero es que el de turquía esa es tu botella esa es tuya es pesante cada vez hay una abuela me pasa muchas cosas estos días no ya sí tú lo has visto no vino aquí hay un dj y nos ha un altavoz mira que está la caja pero no está bueno pero que el tío o sea el chaval nos ha invitado a una de sus porque claro él cuando va a la discoteca pincha y eso que puede invitar la gente nos va a invitar a la Dakota como hay una pulsera si tomando ahí está ahí está la pulsera toma tu pulsera una pulsera para entrar a la discoteca que quieras perfecto empezamos bien a la maría oye que no sea tal me esto oye pero ayudado a ayudar yo pero 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 que lo está haciendo bien que no está haciendo solo en primer lugar fácil a mí que no me ponga el pañal me lo pongo yo yo me cago encima donde quiero en verano tú crees que volverá a ser el ricardo piscina 4 de la tarde se acabó porque se acabó yo quería seguir tu ejemplo porque 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 consideras que ya no quieres beber de las 4 de la tarde para un loco eso para un loco que nada más que se levanta se va al gimnasio y dice venga a de fiesta pero está analizando tus bebidas ese día tú estás bebiendo muy pocas cantidades de alcohol pero durante todo el día a las 8 a las 12 de la tarde a las 12 de la tarde un contexto estaba ricardo con un bañado de estos porque hay dos tipos de bañadores que tienen hasta las rodillas y los que son más cortos pues tiene el bañado corto una camisa y una bandera de estados unidos como así se fue ricardo a dormir y se levantó igual no me acuerdo pero si me acuerdo yo me acuerdo que yo estaba con cristina en nuestra habitación y oye ricardo que venía a dormir con nosotros pero se estuvo pensando durante mucho tiempo su habitación estaba al lado la habitación de potentes monos en gibraltar y se preferió dormir en gibraltar está el el hotel victoria no sé qué la cosa de ricardo que he visto que la gente coge a ustedes en la línea de la concepción y luego van dando a gibraltar pues está a menos de 200 metros de más caro sobre todo ahora es más caro es más caro quedarse en gibraltar a dormir es que ya no está en europa políticamente que está en europa pero no políticamente pero usa el euro usa el euro y la libra porque antes cogí en un céntimo por ahí está y ahora de gibraltar qué cosa cinco céntimos de gibraltar gibraltareños pone gibraltar elisabeth es la moneda típica de gibraltar la libra como tal pero en la terra la libra la libra es más cara que el euro una libra es igual a 1 con 17 euros no yo soy muy parecido al dólar muy parecido al revés claro mira el fichaje de que echamos ronaldo en el real madrid costó 90 millones de euros y 91 millones de libras porque te hago una idea así puedes hacer bien los cálculos es que hay cosas que hablas muy baratos sus fichas es poco se habla hasta hasta la polla de hecho hoy la técnica es la que ha hecho todos los deberes ha traído todas las noticias las ha escrito a mano habla de cristiano tengo una de fútbol ah pues mira seguramente no la sepa yo creo que la vas a saber porque se habla por twitter así la de la multa la multa pero esto me sabe el título del programa de hoy bueno no me lo digas quiero saber qué número de programas hoy eso sí tu programa vale el 41 no era el otro día creo que dijiste que era el 47 y ricardo tampoco lo sé ahora mismo 47 era el otro día y yo vine el otro día cuando fue el otro día el sábado 48 49 50 50 y ricardo mañana vas a venir no preparadísimo el juguete este es una maravilla un mono iba a darme un bocado y me traje un toblerones gigante esa es mi historia de un Gibraltar de venir yo me compré un bifiter allí yo nunca he ido es que el bifiter estaba allí a 7 euros la botella 7 euros que es de londres que es súper barato allí y el chocolate igual el pasa que el odio no pues yo digo muy caro no o sea una botella de bifiter una botella claro es que eran 7 euros allí cuánto cuesta normal 14 14 pues doble y bueno y el tabaco allí cuesta 2 euros así la gente se ha suscrito con prime pero se ven por el tío qué coño vamos ahí está el mensaje desde por cierto se ven fall creo que puedes escribir un mensajito por haberte suscrito porque yo le sale la notificación si a mí no salió se ven fall tienes tus 40 segundos de oro oro para decir que te gustaría que hiciéramos ahora que te gustaría dentro de la legalidad y que no sea aliado con alguien podemos rapar a ricardo si quieres al 1 está pensándoselo vamos a dejarle que piense podemos seguir hablando de Gibraltar de mientras un saludo a los gorilas de villanueva de Rilmina en Gibraltar que habéis hecho que he visitado mira yo me impreso una cosita tío lo primero la movida que había para entrar porque en plan te te pasan como un escane y de hecho si vas con el coche como parece un escane apareció un látigo es que es una barra de metal que te pasan así no es que ha hecho así no nos quiere contar lo que ha hecho un látigo no ha hecho un escanejo un profesor con una tiza un látigo una pregunta a qué tipo de que a qué tipo de Gibraltar ha ido tú a ninguna bueno si yo tampoco es hipertana como te lo vas a he pensado a ricardo le encanta a cada uno es que dice un escane no sé qué pero ha hecho así un play de gorila de ricardo tiene que estar enfoja un play de gorila de Ricardo eso es claro pero te puedes disfrazar ya no vivís vestido de gorila pues coge el baúl entero porque para vistarte gorila va a tardar creo que los jolíos no comen plátanos con más frutas y otras frutas de en plan más pequeñas pero fuera coña que en Gibraltar orellana cuando es el nombre de una sex dubión de santiponce que cuando fui allí tío cada 30 metros de llana había una tienda de videojuegos y vendían el modern warfare 3 a 40 euros que era nuevo a 40 para 2013 no sé si fue con el con el instituto ojalá no habido la verdad porque no disfrutaste porque tenía un el que no estaba llevando de la la excursión en un sopla polla que lo que es el típico profesor que le quiere caber a los alumnos pero luego un sopla polla porque un sopla polla tío ese quería ser el popular el profesor guay pero guay soy porque sé inglés y o mira cómeme la polla pero hizo mal que hizo mal hombre no que es un sopla polla no dice nada mal pero yo soy yo soy muy invasivo yo no puedo yo como los medillones invasores para mí los profesores tienen que ser unas personas que que de verdad se vea que tienen ganas que están haciendo sus funciones no hables alto no hables alto por favor a veces también el grado se está vistiendo si está esperando está aquí hablando de sex que oye que haya hecho los deberes porque no nos introduce algunas noticias hablamos de esperar la de deporte para donde esté riradito claro sí venga vamos con una de videojuegos que soy una caja de percusión una caja llena de sorpresas pero no hay una caja de percusión grande madera que tienen un cortecito son cajas de percusión lo mejor que no se ve en cámara no sé si suena no eso son cajas de música como una caja de mavera la pandora no no creo de bombones no sabe lo que te va a tocar o tía venga empieza en una caja a ver una caer de comunidad hay una caja de alechazo una caja ya no hay una caja una caja de percusión sobre lo que sí coño que es coño la cajita de saque automática ya como automática en una caja de madera que tiene un huequecito a que tu golpe así como un buzón de percusión para niños es lo que yo digo un tambor de haces sobre tú te sientas y es así no así claro entonces eso una caja de madera es que tiene un hueco tiene un hueco modelo natural sí sí me acaban de hacer un silencio por el chat que flipa que bueno que te parece si hablamos de videojuegos hay una noticia que es tuya que es la de sony dicen que se está preparando en una compra realmente grande segundo conocidos periodistas que la han confirmado en diversas fuentes pero él no está confirmado es un rumor de que dos periodistas está diciendo que son dos compras no una verdad realmente grande que los conocidos periodistas han confirmado en diversas fuentes va a pasar orellana van a comprar epigames pero esto es porque el historial de sonic apunta a que eso suceda pero no es real es que esos dos periodistas ya predijeron una cosa orellana como sony compre un estudio gordo y todo cambie me tatúo aquí el cuadrado el triángulo del ciclo y yo solamente quiero esto que se vea que se vea el crossover hecho a mano con amor y cariño un regalo solo hay uno en el mundo y es el que tiene orellana aquí aquí ese tú me das permiso para venderlo de aquí a 50 años yo creo que antes te coge la policía por lo derecho orellana donde me tatúo el cuadrado el triángulo círculo el aire con sus respectivos colores aquí yo he pensado todo el mes o también es que no lo que no quita y no será o sea en plan así para abajo no pero eso puede tomó aquí en plan 111 y uno de los libros hostias para que duele mucho y eso del brazalete no me mola mucho en verdad hay gente que se trató aquí por la parte de la clavícula es como no me mola tío hoy a ver si está sin camiseta mamadísimo pues está chulo pero yo yo me lo pondría uno de las de fotos muy raras con los músculos como las de fotos muy raras músculos musculando oye pero si microsoft me ofrece el trabajo que hago yo no me encanta yo nunca había trabajado en microsoft tío nunca nunca porque es que no quiero pero si te paran bien pues me tendré que quitar el tatuaje si tú tienes que aprovechar la competencia además tú fuera la leche fanpage de quién quieres comprar nuestro amor david de 18 mil copitas de quién quieres comprar el amor vale ricado se sigue vistiendo y ya estoy flipando y está poniendo parte de cosplay en otro sitio pero chat predicciones chat por favor que creéis que va a comprar playstation obviamente videojuegos con esa supuesta compra enorme que va a hacer yo digo epic games vosotros que qué dice rellano yo el cabrón de vecino con su puta madre si compras valve que pasa no no haría mucho un valve no o sea que es valve es la empresa que ha hecho sting a ver si pero no son de vale de playstation no son de valve como tal son de lo tienen la tienda sí sí claro tú qué empresa piensas obis o piensas que sí sí hacemos el top 3 a 7 se han comprado uno activision pero ubisoft es un problema se dirá que ubisoft 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 epic epic y ea ea ojo el top 3 de orellana el top 3 de la técnica yo no tengo de eso porque no entiendo pero tú entiendes de compañía de videojuegos no no mucho no ya está ubisoft está ea está activo no te visión iba a decir ya no square enix no te visión sí pero ya comía square en y ubisoft está ea square en y en la del juego de final fantasy exactamente está también capcom a capcom me gusta esto crees que eso ni podría comprar capcom si ojo el top 3 de la técnica de un top capcom cuál más que puede comprar con no sé mal nombre está sega por mí no sé ya muy comprable no pero será muy pero a nintendo sí pero si nadie es nintendo no la compra jaja yo digo son y que son y tendrían son y yo yo flipo yo digo mira epic games square enix y capcom esas son en ese orden los que podría comprar son y recordemos que son y el presupuesto no hace un trillón de dólares sé cuánto un trillón de dólares ahora ya no un trillón es un millón por 30 años no sé pero muy mucho dinero o sea nuestro barrio entero se compra lo estoy viendo vale ricardo ha cumplido con su promesa cuando vamos a vamos a leer el chat vale mano por aquí dicen se me molaría si se me molaría los puntos con hacking gratis en todas las acciones del programa cuanto recauda o sonico la película de spiderman y cuanto recauda con la play 5 con la play 5 no mucho porque no se han vendido tanto o sea se han vendido pero no las que había o sea ha venido han venido muchos locos a comprar a lo mejor 40% del total y a revenderlo y eso lo que ha hecho es que se reduzca las segundas ventas los nintenderos aferrados cerrados de mente verán las películas de spiderman yo creo que sí no es una cosa yo que sé como es como por ejemplo la película de test y de pikachu sigue de nintendo pero coño yo que sé es una película yo lo veo bien yo creo que sí lo ven pero si ven la perú apoyan a la compañía de la competencia ojalá sony compre nintendo de verdad ojalá la compre es que ya ahí ahí ya no es que me tatúe lo de sony ahí me tatúo ya un pikachu aplastado por 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 crack bandico pero no iba por yo sé por daxter por por tanto por si por crato para todo el mundo y otro del calvo este ah ese ya sabéis pero vale ricardo que es blanco es así con su nueva outfit estás listo sí ricardo después de una semana de trabajo se ha puesto el cosplay y se va a sentar en la silla ya debemos sudar de ese pavete Hostia, esa Ojo Cosplay de gorila Va con el cosplay de gorila De hecho Eso antes iluminaba Bueno, voy a enseñar a Luffy El Luffy de Ricardo Pero este me parece satisfecho Zara, 20 euros Eso en verdad no es un bolso, pero sí Vesca, 0 céntimos 0 céntimos 2 euros de chino Dólar, Primark 2 euros Calvicie Esto de aquí, bueno, lo encontré en un parque Ojo, el gorrito ese que tiene auriculares dentro El Loro de Sony Sí, o sea, es un gorrito que tiene Bluetooth Y se escucha dentro la música He traído cosas Si se suscribe a alguien más, enseño lo que hay en esta Yo sé lo que hay ahí Es mi pasado Mira Ves esto y luego Es mi pasado, mira Joder, te asco ¿Cómo que qué asco? ¿Qué coño? Es como ves No sé Como ves que el atalle España unida Como para que haya fotos mías de pequeño desnudo Pero mira esto Mira lo que hay ahí Suscripciones No, 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 si el día está rubrado Y uno joda que eso costó un dinero Que no, no, estaba así Ah, vale De día auténtico Rolida Sevilla este Sí, sí, sí Sí, sí, sí Guelito desde aquí ya Sí, sí, gorila Bueno, venga Continúa ¿Quieres decir la noticia de... Más noticias técnicas para ir comentando a la que está aquí Ricardo? ¿Quién es la de fútbol, Ricardo? Sí, el mejor momento para... Para la de fútbol Dice que la liga vuelva a ganar una batalla contra el streaming no autorizado 90.000 de multa para la tele No, bueno, la tele Tiene otro nombre La TLTTV Es como roja directa y eso La TLTTV Sí, porque es ilegal, ¿no? Hacer directos de partidos Y como no tienen consentimiento por derechos de autoría No deberían hacerlo Entonces creo que ha hecho que pegarle denuncias a la página donde se ve fútbol 90.000 y seis meses de cárcel, creo Al propietario de la página web Pues creo que el propietario No lo sé Tiene un jeque árabe o algo Sí, pero bueno, se escapará Pues de ahí lo único que puedo sacar es que hay un montón O sea, es más fácil de lo que se cree O sea, que los partidos de... Sí, porque alguien lo compra y hace streaming de eso, ¿no? Sí, pero la forma de que lo casta es... Por un directo contra la propiedad intelectual Al retransmitir encuentros por internet sin licencia Pues fíjate, yo veo películas por ahí y no me pasa nada Sí, pero la liga... Aquí cuando nos interesa algo La liga, temas y su mafia Florentinos ya Es muy fácil castar al final Yo creo que cualquiera con el mínimo conocimiento lo saca Porque las grabaciones que se ven en los partidos Salen del campo, ¿vale? De las cámaras a otra sede No es directamente a Movistar o a DHC O sea, que en el propio campo hay cámaras que no van a la televisión Que van a otro sitio Van a otra sede Entonces, ese momento del estadio a la sede cercana que haya Es donde lo castan y va todo por la antena Entonces la gente lo que hace es... Yo qué sé, a lo mejor imagínate Pilla una IP, a lo mejor que ya se la saben Lo castan y hala Pa' mí también Pues no sabía que era así Y ya quedan sus servidores y los transmiten por ahí ¿Y dónde ves tú la película en turco? Pues mira ¿En turco? Pues buena pregunta ¿No ves las turcas, Ricardo? Pues no, pero se ve en mi casa serie de turcas Y yo estoy hasta los huevos Sí, es que los turcos nos están conquistando con las televisiones Yo estoy viendo Infiel ¿Infiel? ¿Cómo? Ah, no sé ni qué entendió Yo lo que no entiendo de las series de turcas Porque siempre había música La verdad que son muy parecidas A las series sudamericanas que salían antes Son más dramáticos Como Narcos, ¿no? No, Narcos no Narcos está muy bien hecho Chavales, la reina del flow No lo he visto Yo recomendaría que la vierais Pero que para eso ve Naruto Pero en Naruto hay ninja Reina del flow hay Narcos La serie surca, tíos Están por todas partes Sí, sí Oye, han destacado hasta el mensaje, coño Sí, sí Pues Ricardo, entonces El proceso es Hay una serie de cámaras en el campo Porque aproximadamente ¿Cuántas cámaras crees tú Que pueda haber en un campo de fútbol En un partido normal y corriente? Yo creo que 15 por lo menos 15 cámaras de distintas compañías ¿Son cámaras leerales? En plan Sí, sí No, claro Las cámaras que habíamos nosotros O sea Por ejemplo Como si vamos nosotros a Rabat Claro, pero tenemos que conectarnos Pues al punto que estén conectadas Las cámaras de Movistar, por ejemplo Joder Pues todas se interconectan Y salen a una sede ¿La sede dónde está? Pues a lo mejor puede estar Yo qué sé A las 3.000 Es un búnker de las 3.000 Es un búnker de las 3.000 Y de ahí lo cogen Y lo pueden sacar Pues yo qué sé Gente de Madrid De Barcelona Onde sea Yo creía Te juro que creía Que era alguien Que había pagado el partido Y lo que hacía Era como una capturadora Retransmitía en directo Desde su casa ¿Sabes? A ver, se puede hacer Pero Joder, pues vaya Mecanismo para piratear un partido ¿Y qué gana esa persona? No tiene lo supongo O sea Hay alguien que está pagando Por hacer eso Y ese alguien que gana Una lucha legal Contra la liga ¿Pueden anuncios Generalmente? Ah, pues sí Anuncio de compro Que me da Yo Mira Hubo una situación Que estaba yo A las 2 o las 3 de la mañana Viendo una película No sé cuál era De algo de Marvel O lo que sea Viendo pues Una que encontrar por ahí Y de pronto Estaba viendo la película En HD Bueno, en HD no Se veía un poco En 480p Y No, 720 480 Y se ve del tirón Yo estaba así Viendo la pantalla Y del tirón saltó un anuncio Y ese anuncio es Imaginaros Vosotros tirados en la cama De atrás En una habitación ¿Vale? Y con las cámaras De De Salida virtual ¿Vale? Pues todo eso grabado ¿Vale? Como si estuviese en la cámara esa Y de pronto Se abre la puerta del tirón Con un tío abriendo la escopeta ¿Vale? Eso era publicidad entera Pero te la meten del tirón Entonces tú estás viendo la peli Y así tranquilito A lo mejor nemo Y te sale la publicidad De un tío Tirado de la cama Y luego otro Entrando por una puerta Con la escopeta Entonces ¿De publicidad? ¿Qué susto? Me pegó un susto ¿Y de qué era la publicidad? Pues que el tío De condones seguro Debía dinero Por alguna inversión Que había metido Y me apuesto Lo que sea ¿De una película o lo que? Los bitcoins Un anuncio de una película Exacto El anuncio que me viste Esa página Vale Claro Claro porque Mejor eso que un anuncio No porno Por ejemplo A mí a las 2 de la mañana Es que yo recuerdo Y que justo en ese momento Entra tu madre No, no, no Que yo recuerdo En páginas como roja directa Que era todo sudamericano Mira atrás Era todo sudamericano En sentido de Por ejemplo Los anuncios Los comentaristas Todo Era que si de Colombia Que si de México ¿Sabes? Y por eso Me ha extrañado Cuando he dicho De los servidores en España Sí, yo no lo sabía Te vuelvo a sentir vulnerable ¿Por qué? Por el que hackeo Ah, no porque Como tal no me está afectando Quiero decir Mi fútbol Fútbol No, pero no existe ¿Tu pueblo tiene un equipo de fútbol? Sí ¿Sí? ¿Santiponce Club de Fútbol? ¿Santiponce tiene un equipo de fútbol? ¿En qué liga juega? Ni idea Se llama Itarira Fútbol Club Espoñadores Fútbol Club, ¿no? Por eso de la que no te ron Está ahí un mono Bueno, voy a le echar De acuerdo, señores Dicen por aquí Juanlu77pro Hola ¿Qué llevas, Ricardo? ¿Qué llevas puesto? Bueno, el outfit de gorila Ojo, el outfit de gorila Almare89 dice hola Y Jabenek dice furbo, furbo No, no, Almare Me lo puedo quitar ya Quítatelo, sí Porque te va a entrar el trossi Sí Alopecia, ¿no? Es una buena palabra el trossi Yo creo que el que le inventó Se lo ocurrió ese día Alopecia también me gustó Ojo, mi codo le pega bien ese pelo Tiene colea hasta laca, tío Si ahí todo lo Yo me lo ponía y lo guardaba Ahí hay mucho Mi adolescencia está en ese baúl, ¿eh? Menos mal que no traigo el otro Por ahí tiene que haber pañuelos En fin, no lo voy a hacer Cuidado, ¿eh? ¿Qué no habrá ahí? Esa pregunta Pero, Ricardo, que eso no era un bolso Era un bolsillo En plan, que va en la pierna Claro, en la pierna Ay, ay, sí, sí, sí Yo puedo vaya pierna gorda, ¿no? ¿Qué te parece, Técnica? Si comentamos la siguiente pregunta Pregunta, es decir, la siguiente noticia La tienes ¿Estás entrevistando? Claro, esto es una entrevista A nuestra Técnica Algún día la gente Es como la resistencia Que piden entrevistas grisos Que nunca se han hecho Pues entrevista a la Técnica ¿Por qué tienes el pelo rizado? Y cosas así No sé, se lo preguntaré A mi madre y a mi padre Anda, quiero díselo Pero en plan todo serio Oye, ¿yo por qué coño Tengo el pelo rizado? Y le empiezas a pegar El primer universo de Hyper Light ¿Conocéis el juego? Hyper Light Hyper Light Se pasa al 3D Y el cooperativo online Con Hyper Light Breaker 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 ¿Conocéis el juego? No sé, Hyper Light ¿Lo conocéis, Chas? Yo no lo conozco El desarrollador de Heart Machine Hyper Liten Vuelve al universo de Hyper Light Con Hyper Light Breaker Una entrega que deja atrás La perspectiva top-down Top-down, vale Eso es en plan Que va para abajo Pero, ¿sabes? De arriba a abajo, ¿no? Claro Sí, creo que es 2D Y los pincelados gráficos Para abrazar el 3D El título que ha sido Presentado junto A un primer trailer Y detalles Llegará bajo el sello De Gearbox Vaya, ya entiendo Dicen por aquí Que es un Metroidvania ¿Sabes lo que es un Metroidvania? Sí, es un Metroid Transilvania O sea, los juegos en 2D Que eran scroll laterales Pues algo así Como un Metroidvania ¿Vale? Pues algo así Estará disponible para PC Mediante Steam Durante la primera edad de 2023 ¿Qué es eso? Un Hyper Light No, pero eso no es el juego No, pero eso no es el juego No, mira lo que pensaba a mí ¿Qué te salió a ti? ¿Es una polla? No, no, no Es una tabla de... ¿De Swoff, no? De Swoff, ¿no? De Swoff Ay, por Dios Ricardo estaba jugando al Jedi Fallen Order Y no sé... ¿Lo acabaste? No ¿Pero te está gustando el juego? No ¿No te está gustando el juego? ¿Lo estás jugando pirata? No, ¿eh? Porque tiene unos puntos de hacerlo como un video Gracias, David ¿Qué ha pasado? Que como da más información Ah Eso está guay Pues está molando el tema, en verdad Muchas gracias, tío Por decirlo Que yo no... Yo juro a todo ¿Tú juegas a todo? Me da igual si a Nintendo Mirozone ¿No os pasa que los juegos estilo Metro y Bania, ¿no? Que son así, rollo 2D ¿No os gusta más jugarlo en la Nintendo Switch? Me da igual no tengo la Switch ¿Y si tuvieses, por ejemplo, la PSP? Sí ¿Te gustaría porque es portátil, que sí? No, a mí me da igual jura online O sea, en portátil o... Juegos como el Metal Slug ¿No te has jugado? No has jugado nunca en Metal Slug Y mirad, está baratito en oferta Bueno, el de Play-Doh me costó Sí, bueno, en Steam está barato Sí, en Steam está barato, está barato Llevas razón Pero si, por ejemplo, en Mario Bros me da igual jura Lo en PC que... Yo tenía para la PSP un emulador de Game Boy Advance Wow, eso está guapísimo Y jura para el Pokémon Anda que no, eh Javen X ¿Qué ha pasado? Javen X dice Adicto a putas también es un juego Top Down No, por favor, no volvamos a ese sitio No, por favor, no volvamos a ese sitio dice Adicto a putas por Javen X No volvamos a ese cuarto Bueno Muy mal, arroba o rellana, muy mal ¿Por qué te ha dicho? No sé qué ha dicho Que no juega, que no lo ha jugado Si quieres comentar al siguiente, técnicas Vale, hablamos del frío, ¿eh? Sabéis que está nevando mucho por varias zonas Está nevando mucho En el abril más frío de los últimos 20 años Dice mi madre Que la madre nunca se equivocó dentro del tiempo Cuando está soleado te dice Coge el paraguas, le va a llover Y tú dice Mamá no va a llover Y al final llueve Claro, las nuevas metrólogas del país Sí, sí Las madres Que va a venir un frío pola Bueno, en Madrid eso ya ha llegado Anuncia labas históricas en media España Se llama Cini, creo Cili 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 Y traga arena Cidil 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 C-I-R-I-L Cidil 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 Pero era lo mismo que Cidil Ante era Filomena Y ahora pues más europea Yo creo que de aquí a 5 años Vemos a todas las niñas Cidil 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 Pero Cidil Normalmente al tiempo metereológico Y estos eventos extraños Se ponían nombres políticos Que habían hecho cosas mal Para les acordarse de ellos ¿Quién es Filomena entonces? ¿Quién es Cidil? No sé, Chad ¿Sabéis quién es Cidil? Yo no sé Tú, historiador Está mirando el móvil ¿Quién es Cidil? Será el que ha descubierto Esa borrasca, ¿no? Había un personaje de un juego Que se llamaba Cidil Pero esa de The Witcher 3 Sí Pero esta es Cidil Te veo en L Sí, sí Claro Es otra persona Cidil Han dicho una cosa en el chat Que ahora vamos a entrar en materia Porque es un suscriptor nuestro Que ha dicho Pero mira, yo pienso Lo de las nevadas Yo lo he visto en la tele En plan Estaba la zona de Vitoria La zona de Sori Y todo eso Congeladísima Con la nieve Y aquí sol Y en Andalucía Es verdad Esto es lo que ha pasado, ¿no? Van hasta aquí todos los alemanes Sí, como siempre Y lo inglese Y lo francese Es que fíjate qué cosa El otro día me acordé Yo en la ESO Además lo hablaba mucho Con un señor Que está aquí de público Con nosotros En la ESO yo decía Vaya mierda Es Sevilla No quiero tocar Andalucía Me quiero ir de aquí Me quiero ir a Barcelona Que es la mejor ciudad de España Años después Vaya mierda Es Barcelona No me quiero ir aquí Y todo súper caro Para Los de ricos De Ciudad Rollo Madrid Y Barcelona Pero los tóxicos Los no tóxicos Los que dicen Madrid bonita Madrid bonita O Andalucía Una mierda Y nada más que barro Aquí no vais a venir verano Tonto Aquí no ven Hay un barrio en Madrid Que a ti te caería súper mal Se llama Las Rozas Vallecas Está al norte de Madrid Y allí la gente va de Gucci No, no Yo me gustaría vivir Pero es que la gente Es en plan arrogante Oye, mira este que va en chandas Yo me la juego Puedo vivir allí Porque me irás para abajo Ojo, pero ya no viene en chandas Se le marca el paquete Como siempre Como siempre también Allí vive Abraham Mateo En Las Rozas Eso está en Madrid Es un barrio, ¿verdad? Es como Es un barrio caro Yo me lo imagino Nunca lo he visto ahí Pero me lo imagino Como las casitas de Los Ángeles De GTA Ah, sí Pues así Las casitas A Madrid Te fue para ver Archivos nacionales de España Pero eso está guay ahí Está chulo Está chulo Hombre, ahí está toda Información de España ¿Cuándo me vais a llevar a Madrid? Yo nunca he ido Iremos, no te preocupes Y cogerás un avión con nosotros ¡Yay! Te puedes quedar sordo Fue bonito Pero tampoco lo irán Primera visita Móstoles ¿Es bonito? Pues no Llévate una recortada Por si acaso Yo no sé la discoteca Que habrá pisado ¿Quiénes ir a las discotecas? Móstoles no era donde vivía DJ Mario Sí, que dijo lo de que Que no hayas recibido una puñalada En Móstoles No es de Móstoles Y les enfadó el alcalde Ayuntamiento Tuiteando Que no tiene nada que ver Con ese chaval Y yo que abroneo Una broma Una broma Que DJ Mario Ya ha visto una puñalada En su pueblo Bueno, su pueblo No sé ni que es monstruo No sé si es un pueblo Un barrio Un pueblo de Madrid Pero yo a Madrid lo veo Tío, para visitarlo Porque en verdad Hay museos muy potentes allí Hay museos muy potentes ¿Sabes yo? El pinchazo Yo veo la foto antigua De DJ Mario Y la verdad Es que me he creado Lo de las puñaladas Te lo crees, ¿no? ¿Tú has visto Como era DJ Mario De adolescente? Daba miedo, la verdad Si solo hay que verlo ahora Ahora me he entrado Es un artista Pero tenemos que hacer Una pequeña pausa Porque hay un suscriptor nuestro Que ha hecho una pregunta importante Y la voy a leer ¿De acuerdo? Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Chiqui! Muchas gracias por seguirnos Chiqui 22 Thank you Chiqui 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 Pregunta De nuestro suscriptor cercano Sevenfold Dice lo siguiente Dice ¿Podrías entrevistar un día A los creadores de Blasfemos? Un Metroidvania Hecho aquí en Sevilla Que ha tenido bastante éxito Está en proceso Porque el señor Enrique Colinet Que es el CEO de la empresa Es amigo de pequeño De Mila Fernández Y lo conoce también El señor José María Villalobo Y tenemos ya Las conexiones están hechas Eso me quiere cerveza Lo tenemos aquí con cerveza Carajo Que es la mejor del mundo Por cierto Y listo Está bueno, ¿no? Vamos a todo a cerveza Y vamos Si te parece Que hemos hecho una pausita Orellana, Ricardo Lulu Voy a leer el chat rápido Están hablando entre ellos Y tal Y dice Un día Un día de streaming De Metal Slug Operativo Tú y Javen X Está guapísimo eso En verdad Aquí están hablando Entre ellos también Dicen por aquí Y esa nieve seguro Que es falsa Lo tira el gobierno Desde aviones Para tenerlo encerrado Con la pasta que habrán ganado No creo que les falten panas No ganan Madrid es una mierda Las Roza XD Ya están contando mis copias Ricardo va de Gucci ¿Por qué te gusta Móstoles? En FIRE pon la broma Que te he hecho hoy Pon O sea El hilo de Yamaniki En el siguiente mensaje En Conil hubo unas cuantas Unas cuantas Entre los veranos 2005 A ver Yo trabajo allí Yo lo creo Hay que creérselo Tío Pues en el casino de mi padre Una vez Yo no sé cómo paró eso Mi padre Yo no puedo Yo creo que los padres Son de otra época Y no le tienen miedo a nada Los asientos Para que no sepa En el casino de mi padre Los asientos son De estos que El pie del asiento Se baja Cuando te sientas Pero que es metálico eso Pues dos notas Cogió los asientos Para tirárselo Y mi padre Se metió en medio Y los paró Si a tu padre Es un loco Y es que me acordaba De eso Lo de apuñalado En su casino Un paso un día Y se fueron No volvieron Es que claro En su casino Me imagino yo En mi casino Sacando hasta las copas La semana pasada Te estaba esperando un copaso Y se lo llevó Andrés al final A mí por qué no me invitaste A casa Me siento ofendido Estabas Ligeramente desplazado No pude alcanzarte Uno del público Está de No, no Y el público Fue el que se lo bebió No Al final he vio a todo el mundo Del vaso O sea Yo salí con un vaso Que parecía el Burger King Andrés se lo pimpló En un momento Y yo llevaba solo Un 15% del vaso Y le dije Ricardo toma Y no sé que dijiste Que no lo quería Me vio a todo el mundo Empezó a todo el mundo Yo me fui a mi casa Yo me quité de mi A fin de la verdad Yo no creo que ya saliste Fin de semana Aurelena Yo creo que no ¿Cómo se plantea este fin de? Mira, hoy desde luego Voy a estar en casa Eso está clarísimo Hoy ha sido un día De muchas emociones Podemos ser 17 Somos 15 ¿Pero quién? ¿Ya están todos confirmados? Faltan dos Tú y tú Se lo están esperando 16 y 17 Tengo un plan mejor ¿Y si nos vamos al sótano de Ricardo? Está lleno de cajas y de todo ¿De cajas? ¿Por qué? ¿Te vas a mudar? Ojalá Los peces no quiero ni bajar Llevo ya 12 días por ahí Tío, los peces han muerto, tío ¿Pero y los dos no aborreterán brazos? No lo sé Es que llevo mucho tiempo sin bajar Bueno, tus padres lo sabrán, ¿no? No lo sé No lo sé Pero bueno, que nos vamos un poco de El claro ejemplo de no tener hijos Nos vamos un poquito del tema ¿Qué te parece si seguimos con las noticias técnicas? ¿O hacemos descanso? ¿Qué hora es? Bueno, se las 8 yo Su puta madre ¿Tienes alguna noticia flash? Buscar en YouTube Tres viajeros Barcaciones En Rony y Domino Ahí sale Javen X seguro, tío Ojalá Javen X modo morcillón Es decir, con 18 añitos, ¿sabes? Puede ser Niño de Calututti Niño de Calututti Yo creo que Javen X Pega como general del ejército español Es demasiado alegría para hacerlo Pero bueno, puede Se alegre y meterte un tiro Por la cara y todo Javen X Esto te interesa, creo China se inventa su propia tarjeta gráfica Qué chaval le verá eso La MTT S60 Quiere competir con las antiguas RTX ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Qué he hecho? MTT MTT 60 S60, sí MTT S60 Ja, ja, ja Como si, por favor Vale, qué gracioso Qué bueno Sigue, sigue Sigue leyendo, sigue Con las antiguas RTX 2060 ¿Se pueden crear una tarjeta gráfica decente En 18 meses? Sí, es que Vale, yo esta noticia sí la conocía Pero no porque yo la buscaba información Sino porque me salió ya en Twitter ¿Quieres leer un poco lo que tú has descubierto De todo ese tema? Juego gráfica Prometió ofrecer la primera GPU Completamente desarrollada y creada allí En pocos meses Hoy la empresa ya tiene esa tarjeta gráfica Y ofrece una potencia que parece Equipararse a las de las RTX 2060 De NVIDIA Sí, sí Que presentó en septiembre de 2018 Puede que no estemos ante una gráfica revolucionaria Pero es un logro notable Sí, bueno, todo esto viene de la parte Como bien sabéis Ya hay menos escasez de tarjetas gráficas, ¿vale? Ahora mismo el mercado No sé a lo mejor si Ricardo Si se sabe el modelo No sé cuál es el modelo de Radeon Que se equipara a la NVIDIA 3090 No sé cuál es el modelo A lo mejor Chá lo sabe Yo no lo sé 590X Partimos desde que la NVIDIA RTX 3090 Es la gráfica más pepina del mercado ahora mismo Pero la que cuesta más de 2000 euros Conseguirá Bueno, ya ni hablemos del stock O sea, el stock hay poquísimo ¿Qué ha hecho China? Ha dicho Oye, tengo las minas Tengo el material Tengo la fábrica La voy a crear yo, ¿no? Pero a lo mejor ocurre como Como hizo Donald Trump Con el mercado occidental Que dice Xe, xe, xe Juega bueno Al igual que juega bueno A lo mejor eso no Bueno, pero Mira, estas primeras gráficas Son muy buenas Porque la GTX 2060 Es una buena gráfica No son gráficas Top, top, top Pero te van a ir Todos los juegos Si China empieza a vender Esa gráfica A precio de saldo ¿Qué van a hacer Todas las empresas De informática No tan exigente? Van a decir ¿Cómo? Que NVIDIA y AMD No me dan stock Pero China sí China Claro ¿Que se te va a calentar En un año o dos? Vale Te compras otra Pero si es que Te va a ser ir rentable Esto Aquí viene un debate moral ¿Qué hacemos? ¿Nos pasamos todos Al mundo chino? ¿O nos quedamos En el mundo estadounidense? A ver, yo voto Porque hay un mundo Sin frontera Al final nos vamos Ahí todos a suerte O sea, más allá De la utopía Eso De imposible Pero Pero es verdad Que Es que tu Play Es de Japón Y orgulloso No lo sé Pero no notas ya Pero tu móvil Es de Corea Que casualidad Que todas las consolas Son de Estados Unidos De Japón Como si no fueran lo mismo Xiaomi es chino Pero Xiaomi es chino Lo hacen pensar Que son estadounidenses Por Google Ya sea Implicaciones O lo que sea ¿No notáis Últimamente O elegimos Productos de China O elegimos productos De Estados Unidos? Que no hay O sea ¿Qué tiene Europa? Que por venir elegir Europa tiene Empresas Lo que pasa es que O la compra un estadounidense O Además que Es bastante más caro ¿No? Quiero decir En China Casi todo es bastante económico Nos vamos más a la economía Que al origen Pero de hecho Es como todo Tía El sistema móvil Que está Ahora vimos Samsung Pero aquí en España Teníamos la marca Honor Que la compró Huawei Y la BQ ¿No? Teníamos BQ Que la compró Su puta madre No me acuerdo Que la compró La verdad Que es otra cosa Que iba a faltar De hecho Iba a muy mal Sí Pero O la Oppo Oppo China Entonces la BQ Era de española BQ era española Y la compró Mi prima Tenía un coche ¿No? Una madre rocha Seat 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 Panda Bueno Y estuvo un proceso De abrir otra empresa De automóvil En el 94 O 95 Coño España tiene Movistar Sí Es de las pocas empresas Que está conquistando Europa Movistar Claro Que yo no sé cómo lo ha comprado Movistar Sí Mira Nokia Es de Finlandia ¿Ahí? La Supercell La empresa de Clash Royale Es de Finlandia ¿Qué empresas ha comprado eso? Pues mira Supercell ha comprado Casi todo Tencent Que es China Casualidad Nokia la compró Creo que Microsoft Casualidad Pues no Una fuga de cerebro Chavales Creas una empresa Yo tengo el dinero Hostia Este chaval tiene talento Te compro Ya está Así va Así va Así sí El primero que vea Te lo compra Nos van a comprar a nosotros En un día Nos van a comprar un día Nos van a comprar Eso dice ahí en Fires Tú no estabas en ese momento Aquí en la mesa ¿Qué pasa si viene un tío Y dice Os compro el programa ¿Por cuánto? Están ustedes cuatro Pero yo decido horario Y los tengo más conversación Y se os paga O sea imagínate Ricardo Venimos en el coche Supermotiv hablando de un tema Llegamos aquí Y nos dice El dueño de esto No de eso no habléis hoy Vale Deja hablar de esto Y nosotros en plan Pero al final de mes Te lleva dos mil euros ¿Tú qué harías Ricardo? Dos mil euros solo Solo Bueno yo hablaría con él A solas Yo hablaría con mi alma Y harías un blowjob No no Él a mí A ver por ejemplo David Broncano Esto se vende así de primera David Broncano dijo que O sea Cuando él llegó a los millones Al millón de euros Que se hizo súper famosa Esa noticia Lo dijo Dijo Llegas a un punto En el que te la suda Lo que tengas que hacer en el programa Tú solo quieres tu dinero Pero bueno No sé yo qué pensar Yo mira Pero un millón de euros Por eso se iría preocupando Por el dinero Pero es que Sería la inversa Aquí está lo que muy bien Dijiste tú en su día Que es como La gente porque viene a la vida Es un carnaval Por lo que hablamos O por nosotros Porque si vienen por nosotros Y compran el programa Es tan fácil como Estar un poquito con el programa Con ellos Chuparle la polla a esa persona Hasta que se canse Y luego Hacer otra vez otra Otro de nosotros Y ya tendremos pasta tío Eso sí que es delito Dos programas Dos programas ¿Cómo lo llamarías? La lucha de entretenimiento Oh Dios Pero es que eso es largo La cubierta es un carnaval Estoy cogiendo yendo Joder ¿Qué opinas? De que por primera vez Y de esto Esto ahora voy a dar El botón del aplauso Hemos conseguido comprar Material para el programa Con el dinero de Twitch Y del patrocinador 130, ¿no? ¿Se puede decir? 130 hemos conseguido En el mes de marzo Bueno Sí, abril Abril, abril Abril, abril Después de muchos meses Qué bien empieza abril Empieza bien Estoy contento estoy Ahora mismo Pero hemos recuperado 20 euros fósiles No te gusta Es ironía Yo creo que En lo que llevamos de semana Junto con la anterior Hemos conseguido cerca de 20 euros Es decir que estamos acelerando Mucho más Tanto ¡Wow! Hoy es noche de Free Fire ¿Quieres jugar a Free Fire? No Está colapsando su mente Descanso, corre Descanso Sí, vamos a pasar Quería contestar una pregunta Porque Mr. Lactio Que creo que no es de España Ha dicho No sabía que Movistar es de Europa Sí Sí, sí, sí Creo que ha llegado allí Es como el Chupachips y la fregona Nuestros queridísimos espectadores Y voy a preguntar una cosita al público En el panel que hay de la izquierda Puedes ver que pone Starting Zoom, General Hay una que pone Descansito O algo así ¿Qué número pone? Descansito Descanso El 6 pone Sí, ¿qué número pone? El 6 Pues mira qué rápido ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Se oye? Vale. Estamos aquí viendo fotos Y yo, mira. Mira esto Mira esto, o sea ¡Qué lindo era! Esto es de locos, tío. Mira, mira, mira Mira, mira, mira Era súper lindo pero teniendo fotos históricas, pero ya estaba retransmitiendo si, pero que les enseñan fotos, es que la tiene por ahí el luna pero son suscripciones, es cierto, que se tienen que suscribir a ver, se ven fuerza suscritos, en verdad me da cosita mira, enseña esta en cámara, ostia tío, yo aquí tenía 13 años osea, 13 años, si es que mira mi carita, no tengo ni barba tiene pelo, ostia, cuando no sabía lo que era este país, a ver cuando Japón era algo bonito, cuando veías a Japón y pensaba, me quiero ir a vivir allí, me quiero vivir allí años después, no me voy a vivir a un sitio donde no hay mínimo de jornada laboral osea, máximo, no, no, primer botellón primer botellón, mi primer botellón mi primer botellón, te invito, tremendo mira, toca la pantallita de la cámara y te dejará enfocar, creo ¿tienes la foto del primer botellón? ostia, es que eso es de hace tiempo en verdad, te digo, Orellana, se ve perfecto si, si, eh que cosa, voy a guardar las fotitos que en verdad, es loquísimo me hace gracia porque claro, mi inocencia yo hacía fotos a los cosplayers pero yo no los conocía ni les etiquetaba ninguno, en ese momento 20, sabes me hace mucha gracia porque te lo creían muchísimo no, 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 pero porque si era mi primer salón manga con cosplay, entiéndeme pero es como que te metían mucho en el papel, ¿sabes? oh, yo me lo pasaba genial, eh osea, ahí tengo la llave espada todavía ¿está él, no? no, esto fue hace 12 años fue en 2010 en el salón manga que se hizo aquí en Sevilla ya me estoy comiendo un anuncio 10 céntimos por todos lados suscríbete ya me he suscrito a alguien cuando cobre me suscribo cuando cobre, ojo voy a guardar las fotitos, ¿vale? chat son recuerdos, son recuerdos tenemos más noticias que comentar Orellana está haciendo un acto intestinal me está robando o sea está realmente atendiendo a las llamadas de la naturaleza la naturaleza es muy fuerte, en verdad pues sí, la verdad que sí la verdad es que tiene cosas que no estamos preparados sobre todo cuando caga o sea, la cagada de Orellana dicen que provoca terremotos ojo, pues ahí está el terremoto, otra es tuya pero bueno, ¿qué te parece si hacéis un Switch y hacemos ya vamos a comentar así en la entrevista que ha encontrado esta maravillosa técnica de Nintendo Switch Sport, ¿eh? ojo, Nintendo Switch Sport va, ya sé en qué página te has metido hoy me he metido en dos es que esta tarde cuando te colgué la llamada de Discord fui a cagar y eché un mega vistazo rápido a esa página pero no me metí en nada y me suena eso sí, sí, todo esto es gracias de David perdonadle David nos ha ayudado me ha ayudado mucho a buscar las noticias que bueno, ahora que somos unos 13 o 14 personas aproximadamente bienvenidos a la vida, es un carnaval hemos venido del descanso está otra vez Ricardito con nosotros que viene del Sevilla Atlético con muchísimas ganas Orellana que está merendando totalmente fuerte nuestra técnica aquí haciendo sus cosas haciendo ruiditos que ahí ostia, que te metí una colla y yo si no, bien, en fin estamos aquí una vez más en la vida, es un carnaval vaya, cojijón me ha metido programa número 50 vamos bien para celebrarlo voy a enseñar que estaba buscando aquí mi primer botellón hay que decir mi primer fotopolla la mierda esta mi primera fotopolla han caído hidratarse señores ostia voy a hacer cortar la imagen voy a hacer cortar la imagen hostia, hola buenas a todos hola, bienvenido chef chef more, muchas gracias por pasarte me voy ahí del setup, vale que me han echado chef, chef voy a enseñar esto espérate que voy a enseñar algo es una foto en el primer botellón no, 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 este ya tenía experiencia tenía experiencia estaba buscando la primera pero no la encuentro a ver a ver, a ver, a ver la foto y ya me voy de aquí, ¿cuál soy yo? hostia espérate, tengo que coger el móvil yo no veo, eh es que no, no, no veo nada que ya me voy y dry, espérate ya se va dry es que no lo veo, tío déjame cogerlo déjame cogerlo tú no veo, no veo el concepto a ver no veo el concepto a ver ¿quién es Ricardo, tío? venga, yo adivino, eh hostia, ¿en serio? no, pero tienes cara parecida estás muy moreno, eh ¿y ese pelo? es súper rubio, eh el pelo ¿moreno o rubio? no, moreno de piel ¿querés cómoda la review? ¿qué? sí, sí me voy, eh me voy yo, ¿qué coño? me voy yo es verdad me voy y me hace pipí que me parezca tala entonces estás equivocado con el otro ya se va, ya se va ya me voy, coño no te puedes dar venga, pues vamos a dar una noticia espérate, la pandilla como había más el único que juega a Switch y lo han echado no sé por qué eso ya estaba coge no podías haber echado a otra persona dry que no fuera en Fires porque es el único que sabe de Switch qué poca vergüenza, eh solamente sabe de Switch pero, ¿qué noticia de Switch? a ver, a ver a lo mejor sé cosas Nintendo Switch Sport revela su propuesta con un trailer general ¿qué trailer? ¿conoce el juego de Switch que van a hacer de Sport? igual que de la Wii ¿es nuevo? sí, es nuevo ajá que lo sacaron hace poco con el Nintendo Direct, ¿no? pues ya han sacado el trailer oficial y han dicho más o menos los juegos que van a hacer ojo, confirmado Nintendo Switch Sport el heredero de Wii Sport se pondrá a la venta adivina el día, venga 25 de octubre 25 de mayo el 29 de abril ¿qué dice? pero se está muy llano antes de lo esperado, ¿eh? sí, sí dame un trailer y en menos de un mes te sonarán en un juego así estará preparada sale con un montón de buques copia y pega vale los deportes disponibles serán 6 bueno, Mario 64 ¿tenis? ¿os gusta el tenis? sí ¿bolas? sí, echarán mejor ¿chambara? no sé lo que es eso ¿qué es eso, chat? sonar bailes, ¿no? no sé, chambara 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 ya no estamos en chambara ¿fútbol? cabrón, no te quedan balas ¿tendrás fútbol? eso sí, sí, es lo que es ¿baminton? ojo, eso está guapo y voleibol hostia, voleibol ese lo vi yo ¿a quién expulsas? y todo será con Joy-Con Joy-Con ¿y ese quién es? el Joy-Con el Joy-Con el Joy-Con son los controles de de la Switch Joy-Con lo tiene también son los Joy-Sticks el Joy-Stick, vale, vale mira chambara el único mensaje es un libro ¿quién me ha echado? Seven joder, pues la primera vez ¿no? a ver si le echan la técnica es la historia del programa en el episodio 50 te echan Seven no, no, no no te ha dado víctima no, críticale bueno, no que se ha suscrito perdón, perdón tran de Seven Sony 13 y 18 entra Seven Seven nos hemos quedado ya solo bueno, pasando las noticias al menos, ¿no? que yo no sé que al menos ¿qué ha pasado esta semana? ¿verdad? ¿la noticia tenemos nosotros? mira, Moon Knight es el único que he visto ¿te ha gustado? Moon Knight es la puta polla pues a mí no me ha gustado nada ¿pero qué? prefiero ver un Celta o Sazuna no sé Celta o Sazuna a mí no me ha gustado, tío como es este es el Moon Knight no, no ha visto la serie, tío vale, no a mí no me ha gustado o sea, para mí ha sido el FG no, no ¿con qué medio digital has visto? no, no he pagado ¿Dindy Pluto estás pagando? sí, sí poca broma impresionante claro, era para ver ¿qué fue? Boba Fé Boba Fé una buena serie o sea, para este tiene plus para Boba Fé sí luego la visión Hawkeye no, no eso ha sido por otro lado yo os quiero pedir consejos ¿me recomendáis esperarme un mes a que más o menos Moon Knight? no sí, sí tenéis que ponernos de acuerdo como veis a mí no me ha gustado el inicio o sea ha sido todo descontrolado yo para mí lo hubiese encontrado de otra forma y mil veces mejor hubiese sido de otra forma yo creo que la idea inicial es ser descontrolado exacto pero esa es la idea porque el tío tiene sí, pero pero desde descontrol hay película por ejemplo de ¿cuál era? ¿cristal, no? ¿cristal era una? ¿una de cristal? no, la de ¿cómo se dice, tío? ¿y el actor este que hace de un montón de personalidades? ¿se vuelve loco? ¿cristales, no? ¿múltiples, no? ¿múltiples, sí? ¿y por qué digo cristal? pues no me he visto a película vale, pues esa la cuenta muy bien y se podía contar de una forma como esa y es que la forma que te presentaba el personaje como varios personajes que tiene en el mismo y es una locura o sea ya te dicen cosas que has hecho y te dices pero bueno la has hecho tú o la ha hecho la inquilina que tienes en casa o sea para mí la explicación del personaje no me ha metido ¿no te ha gustado el personaje? no me ha gustado y luego la cinemática había dado una cinemática como el Zoom este antiguo que se llevaba acercándose a la cara al personaje y digo yo creo que eso era muy del año 2000 el que le ha hecho un egipcio ahora eres racista pues mira yo la verdad que nunca he ido a Egipto pero me cago en sus muertos oye tío en Egipto que es donde está el que va más barato del mundo la verdad en Egipto pero vamos a ver claro hay camellos por todos lados tú ¿aconseja la serie? por ahí aconseja aconseja o sea aconseja hay que empiece ya que a lo mejor yo lo he visto en otros ojos ya veré la serie de Moon Knight muy entretenida pero el efecto especial parecía en la de la de la serie de barco ¿estás tú solo o Rirardo? no no puede ser algo mío bueno ahorita tenemos política un poco de tercero si decimos que es muy buena muy buena ya te sabes te compres no menores para gustos colores pero te recomiendo verte la pronto para la veréis pronto sí sí ya me voy a saber yo me esperaba dos o tres episodios va a durar dos minutos ya venga fuera lo opina de Moon Knight sin spoiler porque en fin no lo has visto es como dice Ricardo un poco de caos ¿no? o sea caos a ver te pierdes ahí un poco pero claro si conoces algo del personaje más o menos lo tiene claro pero yo creo que es una intencionalidad es que es eso ¿qué está pasando? ¿son un episodio? sí el primero pues está bien no es uno uno o sea dices ¿qué está pasando? y más o menos a medida que avanza el episodio se te va explicando un poco el tema de con el personaje o sea sobre todo un enfoque más psicológico en ese aspecto sí lo vas pillando casi al final del episodio y ya cuando está el episodio o sea la última parte del episodio dice venga vete a tomar por culo a ver la dejan en el momento para porque está hecho así para atraerte quiero más quiero mi droga buena joder ¿qué día de la semana se estrenaba? ¿en los miércoles? ¿en los jueves? ¿se estrenaba el domingo o no? no fue el marzo no fue el miércoles fue el miércoles es que ya mira cuando me doy cuenta estamos al lunes yo me voy a esperar al miércoles espérate al miércoles la parte esa donde te empalma y el miércoles diré es que ya estamos al miércoles el miércoles siguiente no, no, no pero no está muy bien realmente joder y habéis visto también las otras noticias de Disney Plus ¿qué noticias? que han quitado creo que la semana pasada quitaron la versión brutal esta que había en la serie de Falcon and Winter Soldier de sangre y se han quejado para que no volviesen poner yo creo que han tirado un marcha atrás sí un marcha atrás y han puesto el curso que es un fallo una patrulla del día después es que lo que necesita un poco más de realismo en ese aspecto más sangre si le hace falta yo entiendo que muchas veces hacen la serie para niños pero Falcon y The Winter Soldier no puede ser un friendly Disney Plus tiene Disney Star que es para adolescente barra adulto o sea ahí está Deadpool que coño sabe pero Deadpool entre el multiverso no es no del UCM y van a meter a Debbie también la serie y todo ha habido drama con eso porque lo que es el inicio de Netflix lo han borrado porque han pasado todas las series de Netflix y de Marvel a Disney Plus ahí se han gasto una pasta y merece la pena le han comprado los derechos a Netflix y merece la pena pero está feo está feo o sea eso sale en donde sale sí pero está feo coger lo de Netflix y borrarlo ah ya como si te pasa un vídeo paso a nivel que te dices tú borra esto van a ser un rebu raro rollo como que se entiende lo que ha pasado pero que no oficialmente lo de Netflix es como como Spiderman de Toad Holland que se muere el tío Ben pero no te lo muestra porque ya lo has visto dos veces se puede comparar con la de Spiderman que la última peli creo que está en todas las plataformas y luego las antiguas están en Netflix las antiguas están en Netflix porque cuando Sony compró Crunchyroll se decía que bueno es una plataforma de anime iban a poner pelis de Sony pero no han puesto pelis de Sony han puesto pelis anime y serie joder pero bueno esto es como todo Microsoft compra estudios y Sony compra otras cosas y Nintendo y sigue o China o China o Estados Unidos yo había escuchado de Spiderman que iba va a hacer más películas y tenían pensarse en serio animadas o sea de si, esto era un filmar con el contacto vamos para explicar un poco el origen de este Spiderman porque no vamos sería lo mismo de siempre que le te pica la araña empiezas a decir que es esto yo creo que te van a presentar los primeros villanos el doctor muerte al menos sale en Black Panther 2 doctor 2 en Black Panther 2 porque hay un cómic donde el trono de Pantera Negra como que queda vacante exactamente y bueno casualmente se han muerto el actor y claro pueden meter ahí a Doctor Doom que es Doctor Doom acaba en el trono y es un dictador ¿quién va a interpretar ahora a Pantera Negra? no se sabe no lo va a interpretar nadie creo hostia Willy en mi Willy en mi oye porra a Doctor hay un seguro porque se llama Black Panther la serie o sea pero yo creo que van a intentar que ha fallecido y la harán no sé algo yo creo que va a ser la micro de la tribu en Black Panther 1 estaban como las tribus enfrentadas ah el del gorila si y que al final también salen el game Infinity War sale ese estoy diciendo I Bombay bueno se ha acabado se ha acabado ya la grabación por el final yo se colaron es que el Doctor eh Ténica si pero no te preocupes que ya se irá ah bueno oye Benetti bloquee usted si ya Benetti bloquee ese mensaje por favor ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿quién es el famoso? Ténica porque no vuelve con nosotros compramista no te preocupes ya os cambiáis un aplauso para Álvaro Carrero que está con nosotros ahora puedo tener un vídeo vale venga no vuelvas no tengo permiso ¿cómo no tienes permiso? ¿y eso? porque está desde Altinostur vale vale vemos a la Ténica en directo van tras acerca a la silla coge un poco de rapelo sujeta con la mano izquierda ha baneado al spam vamos vamos venga asqueroso vuelve ahora Ténica ¿quieres seguir comentando noticias? que has buscado tú me siento porque no hablábamos de Marvel me siento muy en casa la verdad es que Marvel ahora estamos con la época de la temporada baja ha salido Moon Knight pero viene Doctor Strange viene Morbius el primer episodio de Moon Knight también es lento porque el personaje es nuevo que por cierto Morbius la veo yo el lunes ¿tú la vas a ver? ¿cuál? Morbius la quieres ver lunes tienes dos por crédito me ha pasado una cosa viniendo para acá por eso he tardado que te lo juro yo estaba muy bien empezando el mes de abril pero me ha pasado una cosa que no le ha pasado a nadie a nadie bueno tú hoy no tengas clase ¿no? no hoy no ya acabé ayer tú has salido de trabajar y movidas ¿no? movidas o sea una locura ¿quieres contarnos algo Ricardo? no 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 porque me cago en los muertos pero no has dicho que hasta ha pasado algo es una cosa muy desgraciada me da hasta vergüenza pero bueno yo no sé pero las cosas pasan ¿no? la jefa te ha visto la churrita no no he teletrabajado hoy o sea ¿te ha pasado en casa? no no me ha pasado viniendo para acá hostia ya en el coche se ha dado un besito a algo te tengo que contar una cosita que te he pillado ojalá que le he pillado a Orellana te he pillado que se puso a bebidos de BMW de modificar BMW desde la cuenta del carnaval ¿en serio? es que entro yo en la historia y yo ¿qué es esto de BMW? y yo ay que Ricardo se ha metido desde la cuenta del carnaval a bebidos de BMW así no voy a yo la historia de cada mes vídeos tratadísimo ¿eh? no eran 6 vídeos 7 cambiar la pantalla las luces 7 vídeos creo que uno aprende mucho el alerón el alerón el turbo ¿qué te ha ocurrido viendo para acá? que no que no que no quieres contar pero es algo grave ¿no? sí sí ¿ah que es grave? sí sí mira he puesto estas hojas de reclamaciones ¿qué ha pasado? me he puesto colorado no 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 es que ojalá hubiese sido eso porque salgo ganando ¿qué es lo que ha pasado? yo me estoy asustando Ricardo es una cosa que da vergüenza ¿lo vas a contar fuera de directo? pues sí pero ¿ha sido algo de un accidente de tráfico? pero si no lo contáis ¿accidente de tráfico ha sido? no no ah vale entonces ya estoy más tranquilito yo no ahora tengo polvo ojalá te hubiese atropellado ¿has ido a comprar una hamburguesa como aquella vez? no no eso te lo dije eso me da igual vamos a hablar de noticias venga vale venga vale ya podemos forzar ah que tienes el guión pero tú ¿por qué no no quieres leer tu guión hecho a mano? es que ya lo hemos sobrepasado pero está muy bonito yo lo voy a guardar fíjate fíjate porque ya está sobrepasado en metro isvania a eterna noctis coño parecía una enfermedad ¿qué es eso? un metro vania que me da rara un juego de estilo metro y vania tendrá una precuela llamada sum sum a eterna que ganas de poner nombres en latín literal cuando a lo mejor el 80% del planeta no sabe lo que es ¿y para qué juego es? ¿o para qué consola? te lo digo en español en el tema de un game estudio anunció el desarrollo de Summa eterna una precuela de los juegos con 2D al estilo metro simba y vania eterna noctis que está disponible para PC mediante el acceso anticipado en Steam desde que va a durar un año y medio de momento no tenemos un trailer pero si los primeros detalles ¿qué detalles? el lanzamiento es 2024 ¿2024? que cojones en 2024 ya ni juega al fútbol ya no habrá fútbol ¿no? habrá Rock and League a no un Rock and League ¿no? si eso que es es como el Hades combina mecánica de eso con Duggeon Scribius si en plan con combate rápido con combate rápido y ritmo también ¿no? una persona ¿y vosotros lo veis? ¿vosotros los dos sois los de que más jugáis a esos tipos de juegos? bueno yo no jugaré a este yo creo que después de este programa no me acordaré del nombre vale es que está en latín el nombre si se llama salsa con tomate pues me acordaré vale nos pasa toma nota toma nota salsa con tomate bueno no estamos haciendo un juego todavía dentro de nada pues yo estoy haciendo nada no de idea que no sé yo ni 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 que estoy hablando estamos haciendo un juego pero nosotros nada y que hay que hacer un chiste fácil vale tengo dos circulares que no entiendo a ver si me lo podéis aclarar vale el Battle Royale Vampyr de masquera de Blood Hunt llegará el 27 de abril ¿lo conocéis? no no sé cuál es ¿y por qué te ríes? no me estoy riendo sí, sí, yo lo conozco me lo está diciendo mierda ¿qué ojos pasas? a mí nada yo estoy copiándole a él yo estoy copiándole a él pero tú ¿es el que ha empezado? no, el ha empezado a él ¿por qué hacen eso? porque me ha llegado un mensaje que tengo COVID ¿que tienes COVID? sí somos familia nos queremos nos queremos familia que no, que broma no, no tengo médico me la suda mi salud es verdad tú tienes que irte vacunar no lo fuiste al final no ¿quién se ha pedido? a mí me trae polvo me estoy rarando ¿por qué nos vas a hacer caca? no, no cuando tengamos los cables nuevos el cable llega al baño tú lo puedes llevar al micro si quieres sí, pero la puerta abierta me da toco no, no que por debajo de la puerta hostia, tienes un cable muy fino, ¿no? claro, un cable nuevo, así la levantamos la puerta ¿este cable, ¿te la ves ahí? Lulo sí, que lo del vampiro ¿me estás echando una puta cuenta de mierda? que no, mira, mira que yo conozco ese juego mira, 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 mira me ha hecho para el único juego que conozco mira, 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 mira ¿por qué el del sistema pasapé? uno así parecido, era como la fase beta pero ahora mira, 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 mira el juego de la vida es un carnaval un carnaval esto es de PlayStation VR ¿cuál? ¿el vampiro? no el ¿qué pasa? ¿qué pasa? la cara de Lulú ahí la pobre sí Mossbook 2 la aventura de Quill sigue en PlayStation VR ¿lo conocéis el juego? el desarrollador Poliark ha mostrado en la entrada y lanzamiento de Mossbook 2 la segunda entrega de ¿qué coño es esto, tío? es una historia que continúa sí vale sí, es una continuación del VR de PlayStation madre mía ¿lo ves? ¿cómo lo he hecho en cuenta? la vida popular se han río de la noticia la verdad, muy buena sí, sí ¿nos estás enterando? buena película me gusta el cómico de dentro ¿qué más tienes por aquí? pues hay otra hay otro titular sí que es del Wild West no lo conozco tú has buscado un montón de cosas sí ¿eso qué es del oeste? pero si esto es de los vampiros de antes, ¿no? no, ese es el de abajo de vive ah, pues de los vampiros yo sé de ese juego son dos titulares disponible en Wild West un ARPG ¿qué es eso? American RPG un lanzacohete ambient ¿y por qué una cosa? ¿verdad? es verdad sí que no han titular la verdad es lo único que que he comentado dicen que un ARPG vale un misil 125 euros y un tanque 80.000 euros y que no renta fabrica tanques cuando un misil de esos destruye uno la verdad que sí es verdad no renta ya los tanques estamos tontos, ¿eh? ¿de Amazon? ¿qué? ¿de Amazon? sí, 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 sí ojo de Amazon realmente eso es de Amazon lo he dicho y me he quedado ahí a ver Amazon, Amazon voy action RPG vale, me encanta es que he dicho American RPG pero esto me sabe de todo, ¿no? estoy curando ahora mismo hostia action RPG es que David es un tío oculto o sea, se nos adelanta siempre ¿cómo se nota que...? David, ¿por qué no estaba aquí? ¿mañana viene? me dio rima, ¿no? David, ¿quieres venir mañana? te lo decimos aquí en directo para meterte presión ¿David tiene el hack? el hack, sí David, me cago muchísimo, ¿eh? el white hat ¿qué has buscado de Amazon? hostia, a ver esto es de móvil, ¿no? me trajo en la puta ¿me acuerdo? no juego de móvil hostia, no me lo robó tanto que el sprint festival de Amazon para adquirir súper rebajado el dispositivo Realme el último a ver, a ver esto es el móvil Realme que está rebajado sí, sí, sí no me enteraré el hecho del fondo ¿hay una rebaja del móvil de la marca Realme por 200 hasta 200 de descuento no lo hago que la marca de Realme sí, es como Xiaomi pero incluso más barato y más potente sí, a ver realmente Xiaomi tiene a Realme tiene otra más que no me acuerdo ¿cómo se llama? ¿el Realme? ¿el Pocophone? ¿el Pocophone no es? sí, Pocophone es de Xiaomi ¿Pocophone es de Xiaomi? pero Realme no es de Xiaomi ¿no es de Xiaomi? yo creo que no que es independiente vamos a buscar Realme a ver, ¿no es Realme? es de Oppo es de Oppo vale, nada me gusta más de Xiaomi y la de cada modelo tengo información ¡ojo! toma, para ti ¿pero qué ha pasado con Amazon? lo estáis diciendo las rebajas ah, vale ¿cada y rebajas? de Amazon solamente sí, de un viejo pero de Amazon Prime no no ojalá es un festival un festival de móviles ¿de dónde se celebra? hay bebidas ¿de dónde se llama Amazon? ¡el tienda online! ¿qué ha dicho? en la tienda online un evento un festival en una tienda online a ver, vamos a ver dice es el mejor Spring Festival de Amazon para escribir súper rebajado el dispositivo del Realme vale, pues mira ese es el titular básicamente si alguien se quiere comprar un móvil nuevo y no se quiere gastar más de 200 euros y se la marca Realme Xiaomi tiene móviles por menos de 200 euros pero es gama media baja ¿sabes? mejor Realme 200 euros y tenéis móviles en condiciones pásatelo bien lo último de gama es Mi, ¿no? el Mi que es el tuyo que es el Mi 10 Pro que es un móvil el tuyo es el Redmi Note Elite 10 el suyo es el Redmi Note 8 y tú eres el de la técnica número 3 a ver que lo veas desde aquí técnica, técnica, técnica hostia es Xiaomi vale creo que es el Mi 10 no, pero no es un Mi 10 el 9 es el Note 10 el 10T o algo así, ¿no? el Pro el Pro uuuh, casi, ¿eh? jute el del público es el mismo que el mío que es el Poco X3 Pro a ver, te lo dieron los siete activos si, es que como que en el grupo hay 5 personas que tenemos el mismo móvil, ¿sabes? ah, sí, sí como que que lo dieron por ahí una tómbula sí, sí, vamos, chau este es aquí tú tienes dónde darme, David pues yo te supero yo tengo un Mi 10 Pro te quiero comentar una cosita quiero comentar una noticia sí, ya no hay más es que es una noticia que vais a flipar bueno, sabéis que Rusia está súper sancionada, ¿no? sí o sea, que no hay ni McDonald's allí sí básicamente, bueno ¿no te puedes comer una hamburguesa? el gobierno ruso ha dicho lo siguiente no, hermano ha dicho si no nos dejan por las sanciones tener cositas nos vamos a saltar el copyright y vamos a hacer nuestras propias cositas es decir que si PlayStation no se vende en Rusia puede que el gobierno ruso quede su propia PlayStation que sea exactamente igual pero se llame PlayStation Polinsky ¿sabes? Polinsky bueno, si hacen eso ya te digo que lo único que van a poder jugar son los que tienen acceso a ser servido los usuarios rusos que sea una puta basura pues se lo van a comprar entre ellos es una autocría o sea, que van a copiar o sea, yo qué sé mira, de coche va a ser más difícil pero por ejemplo, McDonald's que tenga que no sea McDonald's que sea me... Madolinsky eso lo han dicho, ¿no? por eso es como la de María Nazi no es decir Vos padre es como Corea del Norte es como Corea del Norte copi no sabemos lo que va a pasar con Rusia pero me gustaría saber vuestra opinión de qué va a pasar de aquí a un año en Rusia hostias ¿queréis una Burger Coppa? yo creo que no va pasando la Burger Soviet yo creo que se van a crear su propio entorno no le va a salir bien le van a salir para a lo mejor para mantenerse lo que tiene se está riendo y... y van a cancelar a Lulu o sea, no va a poder entrar allí ni a Gibraltar ni a Córdoba ni a Teruel Córdoba está en Rusia ¿quién? Córdoba ¿y Lulu? está en Siberia Lulu está aquí en Gibraltar Gibraltar está en España pero Gibraltar no es España o sí ¿o no? yo espero que nunca lo sea la verdad ¿por qué? porque siguen pagando bien yo no le he sido marcado a un Corea del Norte y después al polo tiempo va a decir bueno, me abro otra vez claro, va a venir un político porque me va a ayudar a China viene un político colegazo y dice oye, no, América somos colegas jaja el de China le va a ayudar económicamente bueno y si no le ayuda a ti se le apoya no, no, le va a ayudar yo creo que no le va a ayudar se ayudaron mutuamente la guerra fría sí, pero ya ¿quién vive? yo creo que le va a ayudar así pero como el que le da un chicle a un compañero en clase pero por ejemplo Corea del Norte solamente se relaciona con China porque le ayudaron la guerra fría yo creo que va a pasar lo mismo ¿tú estás de acuerdo, niño? no ojo, han dicho que no por ahí yo pienso que China sí que le va a apoyar económicamente pero más bien le va a comprar la deuda apoyo económico y va a comprar la deuda dice compra de deuda por parte de China esto no sabe nada eso no sabe nada eso económico va a ser compra de la deuda para que Rusia dependa de China China ah pues mira Venezuela pues puede ser es que si China que China no, que Rusia dependa de China sí, porque China lo que ha hecho por ejemplo en Venezuela es que compró gran parte de la deuda o sea imagínate tú tienes una deuda yo que sé consigues al mes 100 euros pero resulta que este me ya gasta los 100 euros y tienes que gastarte otros 100 tú tienes una deuda ¿vale? y yo te digo ah pues mira te voy a comprar 90 así para el mes siguiente pues también ¿no? pero no me lo devuelvas ¿no? simplemente quiero que me ayudes con los deberes por ejemplo ¿sabes? y así pues con las tareas en este caso no me voy a una persona tan expresiva como Lulú pero entonces no me entero de esa empresa yo estoy ayudando con las tareas del domingo en fin eres China tú de Rusia o de Roma las materias primas las materias primas por ejemplo claro petróleo gas viene China y dice a Rusia colega te compro la deuda todo lo que te ha costado la guerra te lo pago pero tu querido gasoducto va a pasar por aquí y lo vas a pagar ¿lo mismo en las materias primas que en los números primos? no no es lo mismo ni tampoco lo mismo que follante primo claro que eso está feo a lo mejor en un pueblo no pero no en vuestros pueblos se follan los primos no sé yo si no lo sé es tuyo técnica se ha reído ¿qué caso? ¿conoces primos que han follado entre ellos? ¿por qué me escupe? what case ahora cuando dicen mis padres son primos soy primos no pasa nada dejamos el tema por uno ¿conoces primos que han follado? no que sean tuyos dejamos el tema vale ¿y Dios tú eres tu primo? ¿tú conoces tu pueblo primos que han follado? a ver yo lo único que puedo ver es dar un aporte a esa gente que lo hace de primo segundo lejano tercero de que el apellido la chupa es el tercero y cuarto ya claro ahí ya bueno que hayan dicho mira es que nada más que de chica en el pueblo claro ahí ya no son primo ni nada claro yo limité y se lo veo en el primo segundo primo segundo claro pero el primo de tu padre te da igual y sale claro que lo ves que lo ves un año una vez al año o dos pues mira mi primo segundo de chico y decía ostras uy uy ojo es interesante pero claro aquí hay están sacando ya cositas no no era lesbiana uy yo era bueno lo sigue diciendo y yo era muy tímido yo en ese época era en plan eras blanco y etero en ese momento si lo era pero tendría nueve años yo en ese momento era en plan hay una chica me da miedo los hombres ojo pues yo pequeño también tenía un poco como era muy reacio a juntarme con chicas yo no era reacio yo era que me imponía imponía como siempre te lo dibujas a la televisión como te estás con una tía es lo ajín claro y tú en plan lo dibujiste además yo como si fuese una presentadora de una pibiña una pibiña y mantener la distancia ¿no os pasa a los tíos de pequeño que a lo mejor os ponéis a jugar a play y tal y no queréis juntaros con chicas porque a lo mejor no les gustaban la play? no se me da igual pues a mí me pasó eh no conocía a ninguna chica que le gustase la play entonces no hablaba con ella mi teoría básica mi razonamiento básico de la sociedad pues yo he jugado hasta con el Tenkaichi para mí con el Dragon Ball ¿cuál es el 3? el 3 ese es un buen juego eh con el opening en 3D ¿sabes? que salía Broly bueno y ahí en ese juego salía también este tío el Android 14 ¿era o no? el big gordo ahí ojalá un remake ese juego pero bueno pero la intro chula es la del 2 le sale Baby convierte un mono con un célula en el hombro y tú y yo de acuerdo de acuerdo que maravilla pues mira para que la técnica no se aburra porque ella no sabe de Dragon Ball apriña no nos han dicho unos nombres ni yo eh y dejemos el tema primos pues voy a comentar una noticia que he visto ¿vale? no sé si sabéis que en China hay streamers famosos también vale en China hay leyes de prohibir jugar tanto a los menores y tal pero bueno cuando llegas ya a una edad en torno a los 24 o así no tienes límite para seguir streamando en China ¿qué ocurre? China ha dicho no es un buen ejemplo para los jóvenes que haya otras personas jóvenes ganando dinero streamando no es un ejemplo y China está empezando a limitar los streamers también streamers retransmisiones en directo de otras cosas canales todo y la como un pueblo ruso todo ese gilipolle a ver si Alberto 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 el político este es la palabra Alberto Alonso Alfonso claro ¿qué iba a decir tú? vale los vídeos estos de las chicas que se comen un animal que parece ser del mar que parece un nabo que está vivo ¿no lo he visto los vídeos? los pepinos de ma ¿la polla de agua? ¿la polla de agua se llama? ¿la polla de agua se llama? no pero es como una polla claro que hace la ¿eh? los pepinos de ma es que no sé qué nombre tiene porque es que no lo he visto en la vida son codo carne de hecho sí y hasta negra yo he visto hasta negra y tiene hasta la forma sí sí tiene forma de falso muy bien conseguido vamos pues coge y se pone a grabarse en frente de de eso de la cámara y se pone a pegarle al nabo pa 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 así pa pa y coge del tino y hace el nabo y empieza a soltar líquido así como si fuese es que es un pez claro un tipo de pez pero eso por qué ¿y eso dónde lo hace? pues al menos está en Twitch en Gibraltar seguro en Turquía en Turquía tuve que reportar otro día una cuenta de pez pero si me aseguro me lo recomiendo es un calama en vivo ¿un calama? sí un calama sí que se ve súper negro porque está por dentro de la tinta por ti le damos una hostia y eso y le da tres golpes y lo mejor que tienen puesta de fondo música de chill y en plan denunciar por abuso animal que está la opción claro que es una cuenta de Twitter o sea yo me tomo a los puertos pero yo no creo como los matas soy un porco y porco y está en ese sentido pero es que no quiero ver como maltratan a un calama yo conozco a una persona que trabaja en un matadero sí eso tiene que ser duro y antes trabaja en una tienda informática ¿qué te pasa? ojo van a proponer el público un tema que han encontrado un tema por Twitter ¿de comerse nabos? no no a ver ¿qué os parece el tema de que han llegado a un alumno por cantar cara al sol? o sea cantaba gritos la voz en gritos asomada por la ventana es cara al sol vale ahora lo cuento en cámara dice por aquí que un alumno ha sido como castigado en instituto en instituto por cantar gritos asomado por la ventana asomado por una ventana el maravilloso cara al sol y algo más ha hecho más y no le pegaron una colleja castigado una semana sin recreo comunicado a casa y no he vuelto a escuchar el castigo castigo de castigo de toda la vida está muy bien castigo mira sin recreo sin bocata perfecto ya está es que que no viviera esa época lo insensibiliza pero es que fue duro fue muy duro ¿el qué? la época esa ¿cuál? el derecho a la libertad pero si es que un niño de instituto ¿qué vas a ver? pero precisamente porque hay que explicarle las cosas ya pero ah la época ahí es donde yo estoy lo contrario el chaval posiblemente lo haya hecho de coña posiblemente a lo mejor no a lo mejor si es un facha me da igual que el castigo pero si lo haces de coña tal y cual es también que le llame la atención y te le expliquen lo que es pero este o no o no es que si está ante los niños la ESO se pone el símbolo nazi pero no sabe lo que es un chaval la ESO está más preocupado por jugar Fortnite que por claro no tiene ni puta idea si no da la historia si es que la historia no se da a la contemporánea yo la ESO ni me acordaba de pero hombre si habla del nazismo a ver no pero cuando pasa un año si pero cuando ya tú estás en la ESO no te entras de pero si tú censuras o no da explicación a lo que es eso ¿sabes? que no enseña la verdad de lo que era y tal yo me resulta y lo rave ¿no? de decir mira te castigo vale está bien una llamada de atención pero mínimo explicarle otra ahí por qué te castigo ¿sabes? y una semana lo veo exagerado es que tiene un set de cucharas re-ro el problema es que lo que ha dicho no hay nada que negociar o que explicar porque estos elementos de nuestro pasado reciente son perfectamente conocidos por todos no es mentira no hay conocidos por todos ¿pero eso que lo ha dicho el niño? no es la noticia el profesor que ha castigo ha dicho no es mentira es que no lo sabe o lo sabe claro que no lo sabe ¿te hace leer libros de eso también? ¿ya que no te los pones? si es que hasta le no llegamos a segundo bachillerato no damos la historia era un temporaneo de España me hace gracia porque bachillerato no es obligatorio pero los libros en lengua mucho era el pijama de rayas si pero no sabes el contexto y eso no tiene al revés lo de España no pero ¿sabes lo que quiero decir? que te dan una sensibilidad ante un tema a ver si parecido pero ante un tema pues radicalizado un niño que no sé lo que está pasando lo tienen ahí metido yo creo que tienen que impartir lo de en Alemania en Alemania te ponen las esculturas te explican el muro de Berlín no sé qué por qué pasó te lo dan de peapa desde chico y aquí es que no ¿qué coño estamos educando cuando los niños están insensibilizados perdidos? tienen que pasar otros 50 años para que se mueran los pocos que quedan que todavía tienen compasión por esa época pero sé que lo bueno es que yo a mí me hablaba mis padres y mis abuelos de eso de la época frantista pero que ahora no tengo que ir a nadie mi abuelo siempre decía ese es un mamón claro ahí está ahí está y los políticos ahora lo usan como arma de doble filo usan la historia para lo que les conviene porque no sean estudianteras o hacen referencias a la república sin saber bien las cosas malas o buenas que hizo la república algunos no hacen ni los másteres y usan la historia a su favor para el odio cuando la historia no se enseña o sea entonces si tú a un hijo le escuchas el político habla pues te va a enredar lo que dice el político joder cómo está el vecino el trompo del vecino hostia tú puedes huelen a huevo tío y yo ahora sí me puedo yo que no vale a huevo se me ha ido hasta lo que iba a decir que no huele que no huele que no huele el pedo que no huele el pedo que no huele el pedo un pedo tuyo es lo de mal que no huele que ya no evoco la cola ya no huele por favor expulsar expulsar el covid 2022 si entramos en guerra con Rusia hay que soportar pero lo haces tóxico yo creo que esto es una buena tóxica coge coge en clase que tenia ahí de compañero tóxico quien era el compañero tóxico en clase casi todos casi todos eran tóxicos yo incluido yo tenía uno en mi clase tío que era tóxico e intensito el tipo que decía joder pero en voz alta se quejaba de todo decía es que no entiendo eso yo siempre tenía que estar ahí ¿sabes? era super cansino ese tío que no huele yo intenso no pero pesado de hay deberes profesor cállate ya a de puta era una tía siempre ese era tonto sí no tonta ¿tú cómo harás en clase Ricardo? ¿tú te has llegado a dormir en clase? en plan de ponerte así encima de la mesa varias veces yo sé ¿y te han dicho algo? ¿eh? te han dicho algo de oye sí levanta levanta la cabeza ¿qué estás haciendo? pero de ahora en plan se llora un niño con la energía de estar en el patio en la calle curando se llora y sentado normal que se duerma sudado sudado esa otra con el uniforme sucio bueno yo yo tenía en cuarto de la ESO los viernes a penúltima hora de educación física tío y a última alternativa qué buena hora y yo iba súper sudado a clase que decía es que no quiero estar aquí tío me siento sucio ¿tú crees que somos más felices nosotros o unos chavales de una tribu africana donde no hay pobreza donde no hay pobreza porque ellos viven el día a día claro yo creo que esto es una pregunta en serio ¿tú en realidad es más feliz? yo creo que el chaval de la tribu hasta que tengo un iPhone ¿en qué año? ¿tú lo opinas? a día de hoy ¿cuántos años nosotros? seguimos juzgando desde nuestra premisa bueno pero ¿tú que seas feliz tal como ahora? es que a lo mejor el de la tribu dice vosotros tenéis más otras cosas tenéis más comunidades es más innovador me gusta más vuestra vida y soy más feliz ahí por ejemplo es que depende del prisma no puedo opinar de la edad cuando nosotros éramos chicos y éramos más felices nosotros de chicos yendo al colegio o los niños en una tribu no de chicos nosotros sí porque yo me bajaba a la calle pero ellos estaban en la calle siempre sí pero es que a lo mejor ellos vienen un león y los cargas bueno ya nosotros podemos atropellar un coche nosotros podemos dormir pero el coche el coche no circula por algunos sitios el león puede entrar y nosotros dormimos desde las 10 hasta las 12 y esa gente a lo mejor tiene que estar con las armas ahí que viene el león cuidado que viene el elefante coge la M4 la tensión yo creo que se vive ahí se vive siempre que viene que está construyendo el castillo ahora que es madera desde la prehistoria se usa el fuero para no ocurra eso o sea tú estás durmiendo y pones una forrata y el león que viene los rusos a coger el fuego eso sí es posible que viene los rusos que no lo copian que no lo copian que viene los rusos que viene joder tío yo le prendería fuego a la mierda de calva que tiene Vladimir Putin tío este que es un calvo mal chaval te ha dejado pésilo del todo a ese tío hay que cogerle un día por el cuello y raparle al cerro parece como una croqueta sin calentar eso es lo que para ese tío cuando tu maleta son unas lentejas y están frías ya un rato que asco que estás arrugado le estás pospurrida ahí tío ¿sabes eso tío que le echas ahí la morcillita y se derrite ¿sabes de la mierda que hay? eso es lo que eres tú Vladimir Putin un trozo de mierda un trozo de lenteja fría ahora la rusia es la guerra ahora hacer el local ¿te caen bien los rusos? a ver a mí te caen los rusos no me caen bien Putin porque mira Hasbullah Hasbullah es un ejemplo ¿te gusta Hasbullah? no lo conozco ¿te gustaría conocer a Hasbullah? es el tío este que tiene cuerpo de bebé que tiene cuerpo de bebé que si con el cielo no lo sé que habla así pero en ruso en ruso que es peor eso es cultura popular de los menos que viene el león que viene pues Hasbullah ahí está Hasbullah Hasbullah es un bebé es un hombre es un hombre el cuerpo de bebé ahora el padre de Hasbullah la mía a ver hostia son de chiringuito ¿no? que grande tío de chiringuito pues son menos 13 ahora recordar que no crece ¡oh! te decía son youtubers joder Ricardo ¿sabéis que el invitado de allí ha estado con papi y gaby? hombre es que son trabajos similares te cae muy bien el papi y gaby sí 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 oye ¿tú lo lunes y lo martes trabajas? ¿lo lunes? y lo martes desgraciadamente ¿pero tú tienes clase todavía? no ¿pero es online? sí es online ah pero tú puedes venir el lunes aquí ¿no? ¿por qué? ¿qué pasa? vamos a ver no el lunes coño si el lunes no venimos ¿y en mayo? en mayo vamos a ver si estamos aquí claro no pero los domingos es una señal ¿eh? muy justo no trabajas en el atletico ¿eh? y si trabajas en el atletico de Sevilla oye 14 personas pero esto que es locura máxima es que estamos muy contentos por el recibimiento pero coño ha sido un buen día sí 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 dos seguidores dos seguidores habido hoy o uno bueno fuera de directo habido tres si se une en 15 enseña un video de ahí ha insultado a Putin sí pero no me has dicho tiene más feliz es verdad tiene más feliz ¿quién? ¿los rusos? ahora mismo no sé ¿un niño de una tribu o tu hermana? joder ¿a día de hoy? si tienen la misma edad mi hermana ahora cuando ya mi hermana tenga veintitanto y tenga que pagar el piso y tenga que pagar el agua tenga que pagar la luz tenga que pagar el gas tenga que pagar el sitio del coche pues yo no sé si sería feliz más que el bueno mi contexto más que una tribu porque estaría viviendo y pagando lo que yo quisiese pagar a no ser que fuera una cosa pero el de la tribu tú te construyes tu propia casa con caca de vaca ¿hay vacas allí? exacto ¿qué es la cosa? bueno ¿dónde te quitan más? ¿allí o aquí? un buen ñu y comérselo tú me vas a cazar ñu tío aquí no comérselo no como vaya a cazar un ñu es muy lindo eso no existe ya eso extinguieron ¿los ñu son lindos? ah los ñu son lindos pero si mataron a Mufasa son como Bambi chavales la técnica lleva dos semanas con las putas ovejitas bebé ahora va a estar con los ñu bebé ah ñu los ñu bebé no existe se han extinguido a este paso no es que le hace una odisea la gente no sabe lo que es la odisea no, no, no es que me viene un chaval me dice oye ¿tú sabes cuál es esta planta? y me dice el nombre científico de la planta no dice la planta el nombre científico tu puta madre no lo sé y me dice hay que ver la encultura la encultura y yo dime tienes que ir con la odisea vale, la gana y se va dime tres plantas de la amazona eso, eso dime que es Amazon sabes lo que ha comido Messi y no sabes que es la mamá oh, buena esa les veo otra vez ¿cómo lo habéis hecho sin darle? pues mira esto lleva ¿cómo que sin darle? ¿eh? ¿la habéis dado? es que la has dado yo no lo he visto si, la he dado ya este juguetito lleva ahí guardado meses es que Orellana y yo tenemos una teoría aquí hay muchas cosas valiosas que no usamos eso no lo dijo Luis Fro cuando empezamos lo dijo Luis Fro exactamente impresionante a partir de dentro de muy poquito no podemos confirmar día porque quiere hacer pruebas va a haber dos cámaras aquí o tres claro, vamos a intentar la tercera que si va bien habrá que pillar otro cable y otra capturadora más dinero pero pero luego prohíba sola ahí sí, pero tenemos que usar ese método entonces, ¿sabes? bueno, vamos a hablar más adelante de sí de las compras de Amazon hola oye Ricardo si tuvieras 100€ ¿qué te pillarías? de hoy a mañana yo un viaje a tomar por culo muy justo, ¿no? 100€ no Ucrania 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 me da 5 o 6 Ucrania ahora está barata está más barato por Mariupol la ciudad esta que está arrasada yo hice a MadriPool, tío esa es la del Marvel es verdad la de Falcon es MadriPool y MadriPool y MadriPool la piscina de Madrid dale, dale, dale me iría con una tribu de piscina ahí está, muy bien Ricardo vete a Letonia hay muchas mujeres ojo Ricardo Letonia Letonia juega con Tetona bueno, conclusión la conclusión de Ricardo si tuviese 100€ se iría de viaje rápido un viaje de Flash, ¿no? sí con la tribu con la tribu nos estamos pasando muy bien con la tribu de Ucrania tú traeron 100€ la mente de la técnica maquillaje 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 pendiente maquillaje pendiente y maquillaje y maquillaje y la técnica responde un mes de cruching roll un vestido nuevo ojo va bien, ¿eh? va bien ha quedado de más chips van ya a unos 30€ aproximadamente ¿cuánto más? lleva aproximadamente unos 20 y pocos a ver depende si el vestido es del 100 los cruchillos son 7€ de mientras que lo diga de Chakaria y vosotros con 100€ yo ahorrarlo pero bueno no, tienes que gastarlo sí o sí ah, vale ahora cuando dices pues 50 mil ¿qué va? un pantalón nuevo pantalón nuevo maquillaje la técnica está yendo más a cosas útiles prácticas un pijamita pijamita poca broma a veces falta uno yo he partido uno pues yo pillaría un soporte del móvil para el coche una crema para la cara de oro de oro me he dado hasta los dientes gu guache ¿qué es gu guache? gu guache guache para Don Buo es un tipo de pintura para hacia la témpera joder pues mira hostia yo pillaría también tío nuevas pulseras para la Mibam papel se me están rompiendo el papel para liar para pintar ah, para pintar pues mira pinceles nuevos joder, sí que está aprovechando los 100 euros, ¿no? yo me compraría el nuevo Horizon también que cuesta unos 50 ya hostia, yo te la he estado a la mitad no, pero esperaré que sea oferta guache aquí dice pisa y que va hostia, macho pisa y que va también se puede salir a cenar con esos 100 euros Tineo's Tour tiene buen loot ¿y tú qué harías? un menú que va mínimo o vos vale y un puchero un puchero no vale nada a su vez se va a ser muy fácil y por último un jueguito, E.B. ¿qué jueguito te gustaría? Edith Finch o Disco Elysium oh, Disco Elysium pues vale 34 euros en Amazon hostia pues el con 100 euros tengo ya casi pagado el el Playstation Pass Premium que son 120 un mes no, un año te diría que es un mes y me vuelvo loco me vuelvo totalmente borracho que se me ha venido una cosa en la cabeza están haciendo te han hablado secretitos ojo que se están contando cositas ahí a lo bajito que subimos la ganancia dos menú que va vale me encanta la conclusión y 90 euros a una ONG bravo es cierto que no saben no soy muy consumido yo soy como hace todo un poco más práctico de decir si me falta esto lo compro y un buen blog pero es cierto que no me falta nada soy feliz o lo pobre que tengo porque habrá más discurso es que dentro de poco nos mudamos necesitamos recursos y supongo que alguna toalla necesitaremos mantas cojines eso vais a un hotel y la pilláis ¿qué? no puedes decir eso después de los 90 euros donados espérate yo creo que es más barato pillarla yo no sé yo es más barato comprarla porque un hotel te puede costar mínimo 40 euros la noche no, pero tú la llevas ahí y ya está ¿te vas a llevar? ¿te vas a llevar la habitación? yo casi me llevo la del otro día ¿me fui? ¿en la otra habitación? yo tengo otra habitación me llevé champú, gel yo peine y champú pero porque eso se tira después ¡ah! si te robas tú no, eso se tira tú es la primera que lo va a robar seguro es que cuando tú vas a un hotel y usa lo que lo va a usar el siguiente la siguiente persona lo tira vale voy a hacer una cosita ¿me podéis decir el número en la misma columna de antes que ponga right? creo que es el 9 no estoy seguro o 4 no sé bueno ¿y habéis hablado de Will Smith? lo de la hostia sí, habló el otro día el miércoles hablamos pero no hubo mucho debate porque fue el 5 vale pero el 5 dale tú, dale tú te hace ilusión vamos a ver claro que nosotros vamos con retardo vale, sí, todo bien estamos con retraso oye, pues todo bien el día de hoy, ¿no? muy tranquilito muy de chill chill out ¿no queríamos eso hoy? sí, hoy estábamos de chill ¿ah, está tranquilita hoy? no la he incómodo ¿está incómoda, Orellana? a veces es mi incómodo, Orellana pero tú también no, ya, pero mientras seamos él y yo estoy tranquilo, la verdad vale mientras no es otra cosa pues vamos a hacer una write a una persona que estuvo esta semana, nos comentó por Twitter y tal y tiene 18 viewers vamos a mandar unos 10 viewers 18 años puede ser juega al fútbol está jugando al FIFA ahora pero, o sea es que había uno que comentaba solo o sea, que solo comentaba al FIFA y otro que ha jugado al FIFA a ver si se hace bien a ver, a ver vale, un momentito veamos el FIFA se está haciendo bien, vale oye, muchas gracias por estar con nosotros, de acuerdo mañana, misma hora 7 de la tarde a ver si podemos hacer algo algo chulo, ¿no? algo chulo algo, que es sábado, ¿sabes? que se nos tenga de chance alguien que venga muchas gracias por esta vida en canabá nos vemos mañana 7 adiós cuídense está jugando al FIFA le das tu volumen, ¿no? le doy yo, le doy yo tranquilos, tranquilos hay MCDs hay MCDs para quitar el volumen al otro directo de aquí hostia grande y lo lo ¡Suscríbete!